Oh-ho-ho-ho-ho-hoh-ho-ho-ho-ho Una de sus muchachos y Vieron innych hecho, de verdad Cuando la verdadera a la atrapó Tu mi��도 caramba carayona Pero el hombre no podrá Nunca jamás ain't formado Si te dede la maldita Cuando el apartarse penivel se encontró Tu hijo caramba carayona No puedo estar en un momento más aquí Cuando de repente siempre lo va Porque ya no querrás Pero nunca más sin ir Pero no, si te da Si me quieres, que tú y yo soy Y tú no me besas, yo me vuelvo No me vuelvo, pronto, pronto me la dejaré Si tú me vas a querer, que yo me quiero